A mi departamento, a mi tierra natal, mi tierra río San Juan, con mucho amor, con mucho cariño. A mi departamento, 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 con mucho cariño. A mi departamento, a mi departamento, a mi departamento, a mi departamento, con mucho cariño. A mi departamento, 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 a mi depart cuantos de abollón, el lindo detalle que Dios pensó, cuando te cregó, es el que Dios es el que Dios pensó, cuando te crees, cuando te crees, cuando te crees, cuando te crees y cuando te crees, 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 cuando te crees Sin su calor, sin sus lindos paisajes, sin su mágico sol. Oh, río San Juan, mi tierra natal, la tierra del sueño, donde yo nací, que la vida se vive, tan solo una vez, y hay que saberla vivir. Oh, río San Juan, lindo despertar, refrescas mañanitas, cuando te amo yo, ya me muero alejando de ti, en tu pasión viviré. Oh, río San Juan, sendero de amor, brindar de las aves, poema de Dios, el lindo detalle que Dios pensó, cuando te formó. Oh, río San Juan, lindo despertar, refrescas mañanitas, cuando te amo yo, ya me muero alejando de ti, en tu pasión viviré. Oh, río San Juan, lindo despertar, refrescas mañanitas, cuando te amo yo, ya me muero alejando de ti, en tu pasión viviré.